Miles de inmigrantes de diferentes partes de Estados Unidos se concentraron frente a la Suprema Corte de Justicia, donde tuvieron lugar los argumentos orales en torno a la demanda interpuesta por Texas y 25 estados más, en contra de las acciones de alivio migratorio dictadas por el presidente Barack Obama en el 2014, en favor de casi 5 millones de inmigrantes indocumentados, al amparo de su autoridad ejecutiva. Aunque el caso ante el máximo tribunal gira en torno a la posibilidad de que los estados puedan demandar al gobierno federal, muchas preguntas de los magistrados se refirieron a la ampliación del programa de acción diferida para llegados en la infancia, DACA, y su versión para adultos, DAPA. Los argumentos fueron seguidos por cientos de personas en el interior de la repleta sala, incluidos legisladores demócratas y republicanos, así como por Sophie Cruz, la pequeña hija de dos inmigrantes mexicanos del estado de Oaxaca. En septiembre pasado, la niña entregó una carta al Papa Francisco para pedir su intercesión a favor de la causa de los inmigrantes. Con información e imágenes de Rubén Barrera, corresponsal en Washington. Notimex.